¡Buenas! Partido que se disputa a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla Y nada, vamos a reaccionarlo aquí en el canal, ¿vale? Ya queda poco para que empiece el partido Creo que es las 9 o por ahí Sí Pero bueno, gente, ya han salido las alineaciones, ¿vale? Creo que salen una hora antes del partido Y son las siguientes Empezamos con el equipo verde y blanco, ¿vale? Vamos a empezar con el equipo local En portería, Bravo, ¿vale? Luego, Bellerín, Petzela, Marc Bartra, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William Carballo, Sergio Canales Y arriba, Juanmi, Fekir y Borja Iglesias Y de parte de los de Bordalás, tenemos en portería a Mamar Dashvili Gabriel Paulista, Hugo Guillabón, Gonzalo Guedes, Carlitos Soler Mukhtar Diakabi, José Luis Gallá como capitán Alderete, Hugo Duro, Fulquier y Alex Blaugrana y Lash Moriba Como he dicho, gente, queda muy poquito para que empiece el partido, ¿vale? Así que bueno, nosotros vamos a esperarnos, ¿vale? Vamos a relajarnos en este sofá tan bonito De viscoelástica Así que nada, gente, vamos para allá Vale, chavales, otra cosilla que se me había olvidado, ¿vale? Y es la porra, ¿vale? A ver, yo creo, ¿vale? Yo creo que el partido va a terminar 0-1, ¿vale? Resultado a favor del Valencia, ¿vale? Y creo que va a marcar el gol Hugo Duro, ¿vale? Esta es mi predicción, ¿vale? Vosotros también podéis poner vuestra predicción abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Cómo creéis que va a tener el partido, ¿vale? Y nada, ya queda poco, ¿vale? Ya están haciendo el baile este Bueno, está saliendo Mario Batirizo, Alaska, tal y cual El baile que siempre hacen antes de una final, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, queda poquísimo, ¿vale? Quedan, creo que 5 minutos, ¿no? Sí, 5 minutos Ahí lo veis 21.55 Quedan 5 minutos para la final de la Copa del Rey, ¿vale? Así que bueno, vamos para allá Y que gane el mejor Pero, ¿qué coño me pasa con el micro? Que no lo he vuelto a conectar Ni las luces, soy gilipollas Bueno, chavales, está a punto de empezar Al final, estoy nervioso, ¿vale? Impaciente de ver Qué equipo ganará de los dos, ¿vale? Así que bueno, va a empezar Empieza el partido, chavales Empieza la final de Copa Betis, Valencia, club de fútbol En la cartuja Lo dicho, que gane el mejor Ojo Casi, casi La primera clara del Betis Ahí está, minuto 7 Ojo La pone Bellerín Ojo Ojo Gol, 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 gol del Betis Gol de Borja Iglesias Ahí está Primer gol de la final Lo ha metido Borja Iglesias De cabeza En el minuto 10 Increíble Ahí está Ya tenemos el primero Y bueno La porra ya no la tengo, ¿vale? Porque había dicho 0-1 para el Valencia Valencia Y que bueno Ya la he perdido Solamente me queda el gol De Hugo Duro Pero bueno El Betis Se avanza en el marcador ¿Vale? Betis 1 Valencia 0 Minuto 10 Se ha adelantado tempranito el Betis ¿Vale? Pero bueno Aún queda mucho partido Pero bueno El Betis ya ha metido el primero Y ha dejado Su primera marca Ahí está Superado a Mamar Darsvili Por arriba Y ahí está Betis 1 Valencia 0 Ojo, ojo Madre mía Madre mía Qué suerte Ha tenido el Valencia Madre mía Casi ha estado Borja Iglesias De cogerla Y tener otra ocasión clara Para el Betis Joder Ojo, ojo Ojo, ojo La puede meter el Valencia Ojo Madre mía Madre mía Madre mía Hugo Duro Hugo Duro Tocó en Hugo Duro Chales Ojo Qué delicatesen De Hugo Duro Ahí está Para empatar el partido Bueno Pues al menos No habré Acertado el resultado Pero habré Acertado El goleador del Valencia Hasta el momento ¿Vale? Ahí está Hugo Duro Empata En el minuto 30 Ahí está Betis 1 Valencia 1 Tras una buena jugada Del Valencia Bueno No sé quién ha metido el pase Creo que ha sido Muqtar Diakabino A ver Vamos a ver la repetición Sí O Moriba No sé si es Diakabino Moriba Ahí está No había fuera de juego Y Hugo Duro Solito Ante Claudio Bravo Le mete Una Baselina Increíble Ahí está Para empatar el partido ¿Vale? El partido está muy vivo Muy disputado ¿Vale? Uno a uno ¿Vale? Parecía que el Betis Dominaba el partido Y tal y cual Y que el Valencia No tenía Casi Casi ninguna ocasión Ocasión para llegar Y ahí está Hugo Duro Ha metido el empate Para el Valencia Minuto 30 ¿Vale? Aún hay partido ¿Vale? Así que Bueno Ahí está Hugo Duro Empata El partido ¿Vale? Ojo la tiene ¡Hostia al palo! Otra Ojo Uff Madre mía Creo que ha ido el palo ¿Eh? Bueno Pues la ha vuelto a tener El Betis ¿Vale? Antes La ha tenido Bueno No la ha tenido el Valencia Porque la ha cortado La defensa del Betis Pero ahora Era un 2 para 1 Con Hugo Duro Y No sé si era Guedes o Gaia Pero también la ha tenido Y después Ha habido esta Clara Ocasión De canales Al palo Y luego ha venido Otra acción Que Bueno No ha conseguido Llegar Borja Iglesias Pero de momento 1 a 1 El partido está muy abierto ¿Vale? A ver Si lo miras como aficionado neutro Pues a lo mejor Dices Hostia Partido abierto Se puede disfrutar Pero claro Si eres Un aficionado De uno de los dos equipos Estás diciendo ¡Coño! ¡Qué nervios! Vale gente Pues han añadido Ahí está Añadido Dos minutos Vale La verdad es que creo que no se ha perdido mucho Bueno ha habido En la acción de De Hugo Duro Que le golpeó Claudio Bravo Pero excepto esta Esta Excepto esta acción Creo que no se ha perdido No se ha perdido mucho Bueno gente Pues final Del Iba a decir del primer partido Pero no Final de la primera parte ¿Vale? Resultado Tablas ¿Vale? Betis 1 Valencia 1 Como he dicho El partido está Más abierto Que mi culo Ahora mismo Porque obviamente Yo también estoy nervioso Y bueno gente Vamos a por la segunda parte A ver si podemos ver Más golitos ¿Vale? Y Y nada A ver como Termina esto Creo que si este partido Va en dirección A los penaltis Creo que Ahí sí Que me voy a poner Un poco nervioso Creo que incluso Voy a acabar Por los suelos Ayuda por favor Así que bueno gente Lo dicho Vamos a esperar A la segunda parte ¿Vale? Y nada Vamos para allá Gochales Empieza la segunda parte ¿Vale? Creo que mismos 22 protagonistas ¿Vale? Creo que Ninguno de los dos equipos Se ha hecho Ningún cambio aún ¿Vale? Así que bueno Estaremos atentos Por si Alguno de los dos equipos Mueve a banquillo ¿Vale? A ver que nos depara Esta segunda parte Ojo Ojo Madre mía Ah la que ha tenido El Valencia Para meter el segundo Gente La ha tenido Hugo Duro ¿No? Pensaba que era O Gaia Vamos a ver Hugo Duro creo Gaia Y Hugo Duro después Madre mía Madre mía La que ha tenido Hugo Duro Para meter su segundo Gol y el segundo Para el Valencia Increíble Ojo Madre mía Madre mía La que ha tenido El Betis Madre mía La que ha tenido Juan Miguel Chavales Fua Solo delante Del portero Y se la ha quitado O sea Bueno Se la ha parado Mamardashvili No había fuera de juego Fua Menudo pie Ha sacado Mamardashvili Tú Ojo Dale dale Uff Madre mía La ha tenido Canales Chavales La ha tenido Sergio Canales Ahí está Después de una buena Recuperación De Juanmi Yo creo que ahora Está más cerquita El Betis De conseguir el segundo Ahí Pues ha pasado cerquita La ocasión De Sergio Canales Pero lo dicho Parece ser que ahora Está dominando Un poco más El Betis Vale Pero bueno Que aquí El partido Está en empate Y bueno Ya hemos visto Que en la primera Parte dominaba El Betis Y ha metido Gol el Valencia Bueno Primero ha metido El Betis Y luego el Valencia O sea que Puede pasar de todo En este partido Ojo Ojo Hostia El palo Chavales Otro palo Ojo Ojo Madre mía Madre mía Este partido Se está enloqueciendo Madre mía La ha tenido Juanmi Bueno De hecho La ha enviado En el palo Madre mía Segundo palo Del Betis Está llegando Bastante El Betis Lo tiene cerquita Vale Y ahora se produce Un cambio Del Valencia Vale Bueno Estaban fuera de juego Ah no Estaban fuera de juego No sé quién era Pero Joder La ha tenido Juanmi Ahí está El disparo iba un poco Un poco flojo Pero joder Se ha ido envenenando Vale Y primer cambio Del Valencia Se va Ilash Moriba Vale Y entra Tiebi Correia Vale Primer cambio Producido por el Valencia Vale De momento el Betis No ha realizado Ninguna sustitución Vale Y es raro Porque estamos en el minuto 80 Vale Pero Buah El partido está enloqueciendo De una manera Vale 12 minutos Minuto 71 28 12 minutos Quedan Para que termine El partido Y parece ser que esto va De camino A A A la prórroga Vale Y ahora sí que sí Hemos llegado en el Tramo Que siempre dicen Quien marque Gana Porque esto ya está A ver No está casi el final Pero Está ya En los últimos coletazos Que se dice Ojo Ojo Madre mía La ha tenido Otra del Betis Chavales Creo que ha sido Borja Iglesias Con la zurda ¿No? Reclamaban un posible Penalty Que no sé Si Si puede haber Si puede haber Contacto ¿No? Puf Borja Iglesias No ha sido Buah Iba en las No Fekir Ah no no Fekir ha caído Y Borja Iglesias Ha chutado Pues no sé Si es penalti La verdad No lo sé No lo sé Solo puedo decir Que la que ha tenido Borja Iglesias Madre de Dios Esta iba En la cruceta Chavales Ojo Hostia Madre mía Madre mía La que ha tenido Fekir Hostia Se me ha escapado La baba No había fuera de juego Fekir con la diestra Madre mía Madre mía Brutal Mamar Dashbilly Con los pies La ha vuelto A sacar Primero a Juami Y ahora A Fekir Increíble Vale gente Se me ha parado El móvil O sea el móvil La cámara Porque tenía Mucha memoria Vale Pero el Valencia Ha realizado Dos cambios más Vale Ojo Madre mía Vale Se han realizado Dos cambios más Para el Valencia Vale Os lo voy a poner Por aquí Vale Porque no me acuerdo Creo que han sido Hugo Duro Por Brian Hill No Y Rasic Por no sé Quién más Y ha entrado Joaquín Chavales Ha entrado El mítico Joaquín Vale Jugador del Betis Y ex del Valencia Vale Quedan tres minutillos Vale Así que Esto va camino A la prórroga Como no marque nadie Bueno pues Dos minutos Chavales Me da a mí Que esto va a ir Camino a la prórroga Vale Ojo la tiene Borja Iglesias Ojo Madre mía Otra Ojo Increíble tío Otra mano De Mamardaisville Chavales No sé cuántas Van ya Entre manos Y pies Vale Pero la ha vuelto No había fuera de juego La ha vuelto a tener Borjita Vale Menuda mano Ha sacado Mamardaisville Ahí está Increíble Increíble Madre mía Madre mía Madre mía Menudo pie de Bravo Chavales Madre mía El partido está Enloqueciendo Por si ya no lo está Madre mía Ahora la ha tenido El Valencia Chavales Increíble Cómo la ha sacado Claudio Bravo Vamos a ver La repetición A ver Madre mía Cómo la ha sacado Claudio Bravo Tres de añadido Vale Ya estamos en el minuto Noventa Y el árbitro Ha añadido Tres minutos Eh El partido No tiene control Es un Un sube y baja Un corre calles Que se dice Y Madre mía A ver Cómo va a terminar Esto A ver Yo creo que Que va a terminar En prorga Vale Pero Es que si Si alguno De los dos equipos Marca Gana Es que quien marca Gana Bueno gente Otro cambio Por parte del Valencia Vale Se va a Fulquier Y entra Y unos musas Ahí está Cuarto cambio Creo Del Valencia Vale Ahí está Entra el jugador Estadounidense Vale Y se va Fulquier Va chales Otros cambios Para el Betis Vale Se va Borjita La verdad Que ha hecho Un partidazo Vale Para mi El MVP Del partido Vale Y del Betis Y Entra William José Y el otro Creo Creo que era Guardado ¿No? Se va Borja Iglesias Y entra William José Y se va Se va William Carballo Y entra Andrés Guardado Ahí está Pues el El Betis Ya ha hecho Tres cambios Vale Valencia Creo que Cuatro Vale Aún les quedan Unos cuantos cambios A ambos equipos Bueno Al Valencia Solo uno Y al Betis Dos Pero madre mía Está Está bastante emocionante El partido Bueno chavales Pues final de la primera parte De la prórroga Vale Como he dicho Es que los dos equipos Están llegando mucho No hay un Un claro dominador Del partido Y está Abierto el partido Vale Quien marque Gana Literal Vale Así que 15 minutillos más Y si no A penaltis Si en 15 minutos No hay movimiento A penaltis Chavales Ahí sí que se decide La suerte Así que nada Vamos con la segunda parte Por cierto chavales Se ha producido Un cambio En el Betis Vale Ha entrado Juan Miranda Y no sé Quien se ha ido Bueno No lo ponen Pero lo pondré Por aquí Vale O sea que El Betis Ha aprovechado Ahora para hacer Un cambio Creo que se ha ido Alex Moreno Puede ser Si Juan Miranda Está de lateral izquierdo Creo que se ha ido Alex Moreno Creo No lo sé Pero bueno Ya os lo pondré Por aquí Como os he dicho Bueno chavales Arranca la segunda parte De la prórroga Solo quedan 15 minutos Para que termine la prórroga Si no hay movimiento En el marcador Vamos a penaltis Vale gente Pues otro cambio Para el Betis Vale Se va Sergio Canales Que también ha hecho Un partidazo Bueno doble cambio Se va Canales Y entra Cristian Tello Vale Y el otro cambio A ver Entra Aitor Ruibal Y se van a ver Fekir Que también ha hecho Un señor partidazo Vale Así que estos son Los dos cambios Del Betis Bueno chavales Final De la prórroga Como dije antes Nos vamos A los penaltis Aquí ya es suerte Vale Yo creo que los dos equipos Se han dejado la piel Vale Ha estado un partido Muy igualado Vale Pero Ahora la suerte Va a decantar Y Nada chavales Nos vamos a los penaltis Que gane el que tenga más suerte Bueno chavales Pues empieza Empiezan los penaltis Vale Va a lanzar primero Carlitos Soler Vale Va a empezar primero El Valencia En la tanda de penaltis A ver Claudio Bravo En portería Buah Que golazo Que golazo De Carlitos Soler Por Dios Por toda la escuadra Tú Turno del Betis Chavales Turno De William José Gol 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 1-1 Segundo penalti El encargado De chutar De chutarlo Uro A ver si mete el segundo Para el Valencia Oh Falla el primero Buah Pero se ha tirado Se ha tirado antes Claudio Ojo Joaquín chavales Joaquín No debe fallar No debe fallar Joaquín Hostia Joder macho Pensaba Que se había ido afuera Literal Buah Pero es que le ha tocado el portero Bueno pues turno para Guedes Vale Tercer penalti Para el Valencia Vale Guedes Contra Claudio Bravo Gol Gol de Guedes De momento Los lanzadores Están siendo Eficaces Vale De momento No hay ningún error Y creo que la mayoría Por el lado Izquierdo De Claudio Bravo Creo Todos por el Palo derecho La va a chutar Guardado Chavales Tercer penalti Para el Betis Gol 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 También por el lado derecho Joder Menudo sufrimiento Otro penalti Para el Valencia Junos Mossag ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Va Va que ya Ote de Bic Bueno En las nubes Chavales En las putas nubes ¡Fuah! Joder macho Junos Mossag La ha lanzado Arriba He visto Que Cuando iba Cogiendo Carrerilla Como que No había Cogido A un lado Iba muy Muy centrado Y sigue Y se le ha ido Arriba Chavales Primer penalti Fallado Para el Valencia Lo ha errado Junos Mossag Y ahora turno Del Betis ¿Vale? Cristian Tello Ahí está Cristian Tello A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gol Gol de Tello Vale Chavales Turno del Valencia ¿Vale? Si ahora el Valencia Falla El Betis gana Si Si lo mete el Valencia Hay que esperar Al último penalti Del Betis Por si lo mete Si lo mete Pues ya ganan Si no lo mete Sigue la La tanda De penaltis Por el El fallo De Musa ¿Vale? Así que turno Turno de Gaya Si se la para Bravo Betis campeón De Liga Chalice Si la mete Gaya Sigue la eliminatoria Ojo Al medio Al medio Listo Y para dentro Ojo Goal Betis campeón De la copa del rey 21-22 Madre mía Tercera copa del rey Para el Betis Ahí está La última La consiguió Si mal recuerdo En el 2005 ¿No? En el Vicente Calderón Ahí está 17 años después Vuelve a ganar La copa del rey Y encima En su ciudad Increíble Así que bueno gente Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Esta reacción Al nuevo partido ¿Vale? Enhorabuena a los béticos Por esa tercera copa del rey ¿Vale? Ahora toca celebrarlo A plaza nueva ¿Vale? Así que bueno chicos Lo dicho Espero que os haya gustado ¿Vale? Si es así Ya sabéis Darle un pedazo de like Suscribiros si aún no lo estáis Y activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Del canal ¿Vale? Últimamente Estaremos subiendo bastantes Así que nada Nosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao